En motivo resultó el lanzamiento de la obra Memorias de Carval, escrita por quien fuera el distinguido intelectual piñaciense Carlos Valarés Solvaiza, acto que contó con la presencia del alcalde Jose Cueva González, otras autoridades, sus cercanos familiares y elementos vinculados con el quehacer cultural tanto en Orquídea de los Andes como en la hermana provincia de Loja. La ceremonia se cumplió en el Salón de la Ciudad el viernes anterior. Primero intervino el doctor Marcos Loaiza Valareso, ex rector del Colegio Nacional Técnico Leo Vigildo Loaiza Loaiza. El ofrecimiento del acto estuvo a cargo de la concejala y presidenta de la Casa de la Cultura Extensión Piñas, licenciada Norma Moreno Ochoa. Hubo una interesante intervención musical por parte del profesor Vicente Toro y sus hijos Fabricio y Verónica Toro Procel. El lanzamiento de la obra la realizó el licenciado Efraín Zambrano, miembro de la Casa de la Cultura de Piñas. El alcalde Jose Cueva González, en representación del gobierno municipal y de la comunidad de Piñas, tributó un reverente homenaje póstumo al autor y felicitó a todos sus familiares de tan distinguido valor piñasiense y dijo que el libro Memorias de Carval, de 239 páginas, recoge relatos extraordinariamente interesantes, descritos y narrados con elegancia y con un estilo que merece la lectura de todos. Decía que es gratamente satisfactorio porque en esta ceremonia solemne, a más de rendirse el tributo de admiración y de reconocimiento a la valía intelectual de un hijo de piñas, paralelamente estamos ratificando con nitidez algo que hemos repetido en otros actos de esta misma naturaleza y en este mismo escenario, de que a pesar del desarrollo tecnológico, a pesar de la modernidad, a pesar de todo lo que hemos avanzado en la docencia, los libros siguen siendo la universidad de todos. Es que si los maestros con sus conocimientos sirven de guías y orientadores cumpliendo una misión especial, la verdad es que las fuentes perennes del conocimiento están en los libros. Por esa razón fundamental, como gobierno municipal de piñas, siempre le damos la importancia que se merecen actos como este, los que siempre impulsamos como expresiones de la cultura, del talento de los piñascienses. Seguidamente, intervino el doctor Nervo Loaiza, presidente del club Unión y Progreso de Piñas, igualmente con expresivos conceptos sobre el contenido de la obra. Luego de la lectura de comunicaciones de varias personas e instituciones, intervino el doctor Mijail Valarés Oloaiza para expresar el agradecimiento a nombre de los familiares del autor fallecido. Y hoy, a través de la Casa de la Cultura del Oro, extensión de nuestra querida Piñas, y con el patrocinio del ilustre municipio del Cantón Piñas, ha apoyado la iniciativa para el relanzamiento de la obra en esta ciudad, por cuya razón presentamos nuestro eterno agradecimiento a su presidenta, señora licenciada Norma Moreno Abochón, al señor alcalde de este querido Cantón, ingeniero Joseph Cua González, y al licenciado Ebraín Zambrado Oñazco. Nuestra gratitud por sus benevolentes, elogiosas y versadas palabras de reconocimiento de los escritos de Carlos Valarés, plasmado en esta obra. A continuación, intervino el grupo de Cámara del Gobierno Municipal de Piñas, bajo la dirección del maestro Humberto Cuervo y Jorge Astudillo. El brindis estuvo a cargo del profesor licenciado Monfilio Sotomayor Valareso, también hubo tribuna libre, con la participación de elementos vinculados a la cultura y conocedores de la valía de Carval.